Armamos todo porque esto es a pulmón y con mucha pasión y con mucho amor se hace. Esto con mucho cariño, no es el presidente de Ascenso, no es el presidente que llega en el auto importado, va, mira el partido y vuelve a su casa a contar millones. No, no es así, eso pasa en la tele o en algunos clubes, pero en Europa, acá el dirigente tiene que estar en el día a día, a ocuparse de un montón de cosas, llevar la ropa al lavadero, pero no te quepan dudas que es así. Hoy yo te estaba diciendo, haciendo cosas para el predio, hoy me fui a comprar artículos de limpieza que necesitamos para ir en Ciudad de Vita que estamos dándole comer a la gente. Bueno, fui a comprar alcohol en gel para darle a la gente cuando viene a retirar su ración de comida, lavandina para limpiar todos los días, se deja impecable la cocina, detergente, desodorante para piso, bueno, comprar guantes de goma, barbijo, o sea, todas esas cosas, hay un grupo de trabajo, pero lo puede hacer tanto el presidente como alguno de los voluntarios, o sea, la pasión no distingue cargo, no distingue nada, esto es así, uno quiere que salga adelante la cosa, la situación, y uno se presta siempre a colaborar de la manera que sea. Antes de llevarte para el lado de los estadios que me comentabas bien, que sos el presidente de esa comisión, con todo lo que va a venir, ¿escuchaste en la semana algo de lo que se habló en uno de los programas deportivos de televisión, Pariñela, más precisamente, lo que comentó acerca de los clubes de ascenso? ¿Qué opinas al respecto? Y la verdad, realmente me molestó mucho, me dolió, me dolió, y realmente el fútbol de ascenso, y el fútbol del interior, ¿no? Realmente creo que, primeramente para opinar, para hablar, hoy me parece que hay muchos que quieren opinar de cualquier cosa, y no opinan de lo que saben, yo les recomendaría, mirá justo que estamos hablando, en el mes de octubre, no sé si se llega a ver,